Su color de la hojita es muy diferente a las demás, porque esta que está acá es verde, miren el color de esta con el color de esta es muy diferente, entonces eso es lo que a mí me gusta ir coleccionando porque se mira bonito. Hola amigo, buenas tardes. Hoy estamos también grabando estas hermosas cepipsias, sean bienvenidos y vamos a ver cómo Mada Nancy cuida la cepipsia y qué hermosas están y sean bienvenidos. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a mostrar las hermosas cepipsias que Mada Nancy tiene en su casita, miren qué hermosa y esta pues yo nunca había visto de color amarillo, más había visto la anaranjada y la roja, pero la amarilla no es muy común acá. No es muy común, la verdad es cierto lo que decís Silvia, lo que pasa que a mí me gusta ir coleccionando, ¿verdad? Entonces, por medio de mi esposo yo he tenido la oportunidad de visitar muchas casas, porque como él compone todo lo que es línea blanca, entonces yo ahí me he logrado ir con él y cuando yo llego a la casa de las personas, como más se visitan a mujeres, que son las de la casa, ¿verdad? Y hay personas que tienen sus jardines hermosos, entonces yo les digo a ellas que o me venden o hacemos trueques, ellas me dan de las que ellas tienen y yo les doy de las que yo tengo y ellas no tienen también. Por eso es que tenés esta María, ¿verdad? Y ustedes, Jackie, Jackie puede acercarse para ver la floración de la epipsia a María, miren qué linda, es que realmente es hermosa, ¿verdad? Sí, yo pensé que no era de la María la señora, cuando ella me la dio a mí me dijo, señor, esa es de la María, miren. Está bien linda. Y yo pensé que no iba a ser a María y cuando dio su primera flor yo emocionada, ¿verdad? Sí, sí, está muy hermosa. Nancy, ¿esta planta cuánto tiempo tiene de sol? De sol, de sol, la verdad, esta no, aquí pues no le pega tanto sol a la epipsia, como pueden ver, enfoque ahí arriba, ahí tengo yo sarán. Ah, el sarán. Entonces, este, pues, defiende bastante lo que es. Y ustedes se dan cuenta acá, pues, Nancy utiliza de todas las clases, miren, hasta un canastito, está acá, miren. Esta es la María también, ¿verdad, Nancy? Sí, esa es la María también. Se conoce por el tono de la hoja, ¿verdad? Sí, porque esta es otra y por ahí abajo tiene otra, ¿verdad? Ese es el color anaranjado. Anaranjado, pero tenés la otra rosada, ¿verdad? Tengo una rosada y tengo un color morado. Ajá, y esta, pues, es otra, esta es otra epipsia, ¿verdad? Sí, esa es una epipsia. Miren, es como una pana con un terciopelo, ¿verdad? Esa, su floración es color moradito. Ajá. Pues aquí ya se le terminó la primera floración y ahí, como pueden ver ustedes, ya trae otro botoncito, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes, la hoja es muy diferente. Es demasiado diferente, ¿verdad? Y por acá, a poder detener aquí, Nancy, para enseñar la común, porque esta es la común, ¿verdad? Sí, ahí está la común. Esta es la común, ¿verdad? Ajá. Esta es la verde, que casi la mayoría de personas tienen esta y esta que está acá. Vean, esta es otra, ¿verdad, Nancy? Sí, ahí está la rosada. Miren, acá está la otra. Esa es rosada. Esta es rosada, vean. Es que Nancy tiene variedad de plantas, pues, ustedes pueden colaborar con ella comprándole plantitas que ella vende. A veces la encuentran en el mercado, ¿verdad, Nancy? Sí. Sí, aquí está la anaranjada, miren, esta es la que también es común acá en Guatemala. Esta de color anaranjada. Y vean qué hermosas están. A ver, Nancy, suéltalas. Miren, acá ya viene su flor. Miren qué canasta más hermosa. Ella, pues, utiliza todo tipo de trastes que se le pongan en caminos. Como pueden ver, aquí va otra. Esta es rosada también. Es de la misma de la de... Y aquí va una de... Una moradita. Qué bonitas. Lo que pasa es que las pongo así porque ahorita me acaban de encargar tres. Entonces pongo tres en una para que no vayan cargando. La persona que lo compra pueda distribuir la planta, ¿verdad? Y poder tener los tres tipos de cuatro. Y tengo también la epipsia que es de hoja rosada. Ajá. Y ahorita se las vamos a mostrar. Solo Nancy sabe cómo las coloca. Porque si nosotros las colocamos, las vamos a botar. A ver. Pues como dan cuenta, pues, Nancy, donde quiera tiene muchas epipsias. Miren, acá tiene otra que está adaptada a este palo de mono que le llaman acá en Guatemala. Vean qué hermosa hoja está. Y por allá nos trae la rosada, dice Nancy. Esta, pues, es otra de las macetas que ella tiene. ¿Esta es la color rosada? Esta es de la hoja color rosado. Su floración es color anaranjado. Pues ahí ya terminó de dar porque... Pero como ustedes pueden ver, este, su tono de hoja, pues, sus rayitas son rosadas. Yo no había visto esta tampoco. Sí. Pero como pueden ver, este, su color de la hojita es muy diferente. A las otras. A las demás. Sí, porque esta que está acá es verde. Vean. Sí, esa es verde, verde. Esta es otro tono, miren. Y allá tiene, ella tiene el otro y el común que es el verde, ¿verdad? Uy, tiene variedad de pipsias, la hermana Nancy. Nancy, ¿y el sustrato que usas para que ellas se pongan como estas hermosas pipsias? Pues, como les decía, a mí me gusta utilizar mucho lo que son palitos, hoja, pero que más lleve hoja para que ellas, porque como su raíz de ellas es más sensible, ajá. Entonces, ellas se nutren más con la hoja. Ajá. Miren, amigos, pues, sean bienvenidos al jardín. Y como pueden ver, este, aquí voy reproduciendo más. Sí, miren, aquí hay. Aquí hay de la moradita. Y ahí las, cuando ya tienen bastante raíz, las pasas a las canastas. Entonces, ya las paso a las canastas. Aquí también tengo, como pueden ver, aquí también tengo la otra, la misma que es moradita, porque la hoja es muy diferente. Nancy, ¿y cuánto puede valer una planta de esta, así como esta que tenés acá? Así como esa que son de colección, este, esa está en 100, porque así como de este tamaño, las estoy dando en 25, porque son de colección, no son de las comunes. De las comunes, como esta, ¿verdad? Sí, así como esta, sí son de las comunes, pues, esas se dan... Igual que la verde, ¿verdad? Sí, igual que la verde. Como pueden ver, este, aquí también tengo, miren cómo se va reproduciendo ahí, pero esa es de la normal, pues. Ajá, pero mira que... Lo único que también, como pueden ver ustedes, hay variedad de hoja. Sí, es diferente. Miren el color de esta, con el color de esta, es muy diferente. Sí, es bastante diferente. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, ir coleccionando, porque se mira bonito. Se ve bien precioso, ¿verdad? Y cuando tira su floración, ¡uh! tira bastante. Tira bastante. Eso sí es cierto. Entonces, amigos, este, ahí pregunten en los comentarios si, hermana Nancy, este, ya le, ya tenemos la dirección para que ustedes se ubiquen donde está, ¿verdad, Nancy? Sí, así es. Ajá, para que ella pueda seguir, este, sembrando más planta, ¿verdad? Porque necesitas tierra, necesitas trastos, este, maceteros, ¿verdad? Ah, sí, para, para seguir transplantando, pues, nuestras, nuestras epipsias. Bueno, amigos, hemos, eh, ya visto todas las epipsias de la hermana Nancy, y miren esta hermosura que encontramos ahorita. Sí, ya aquí se puede acercar, qué hermosa. Miren las hojas, cómo están, y también tiene su floración, miren, qué linda la flor. Y acá tiene la rosada también, ¿verdad, Nancy? Sí, ahí está la rosada también. Miren, qué linda. Es que esta no es muy común y está muy hermosa, entonces, amigos. Aquí también tiene lo que es la morada, pero ahí todavía no tiene... No tiene floración, ¿verdad? Entonces, disfruten de este hermoso video que Nancy tiene variedad de plantas. Y vean acá, la rosada está en su plena floración ahorita. Gracias, Nancy, por haberme prestado tu jardín. Y como decías, pues, cómo cuidarlas, ¿verdad? Y protegerlas del agua, porque también ellas suelen podrirse también, ¿o no? Pues, no tanto. Estas más son de agua. Más de agua. Ajá, estas son más... Y de sombra, ¿verdad? Y de sombra, porque ahí le pega sombra. ¿Y cuánto tiempo le pega solo aquí? Pues, ahorita no, solo le pega como unos 15 minutos solo. Ajá. Entonces, ¿y les echa sabón? Esta no, porque esta tiene, ¿qué? Dos meses que la trasplanté. Ay, está muy linda. Y para los dos meses que tiene de haberla trasplantado, qué linda está esa ahí. Sí, está muy bonita. Y vean, ella utiliza estas para... Aquí está en una de estas, ¿verdad? Sí, esta... Esta pizza está en una de esas canastas. Solo le pusiste la bolsa. Solo le puse la bolsa. Qué bonita. Entonces, amigos, nos despedimos del video el día de hoy. Entonces, nos despedimos y gracias por vernos. Y decía adiós, Nancy. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.